Desde Madera California, bajo las cámaras de mi compa Dani, compa Gaciel, compa Castro, puro Oaxaca, oiga, ánimo Vivo entre los malandrines, diario poniéndole al polvo Para que no me platiquen, yo he conocido de todo Nací, crecí en este business, así es mi vida y ni modo Ante una tumba muy triste, de niño es un juramento Logré vengar a mi padre, de lo que no me arrepiento Desde entonces me la paso, con el polvo mata el tiempo Yo solo quiero pedirles, que si el corazón me vaya Pónganme uno de perico, pero pintenme una raya Por mis venas un pofote, para que se alegre mi alma Siempre pa' arriba y pa' abajo, me miran por todos lados Mi carro y yo siempre andamos, los dos muy bien arreglados Cuando hacemos un trabajo, lo hacemos acelerado Me gusta andar de parranda, con mis amigos sinceros Puedo dar hasta la vida, por una mujer que quiero Yo ando alegre todo el tiempo, para eso se hizo el dinero Yo solo quiero pedirles, que si el corazón me vaya Pónganme uno de perico, pero pintenme una raya Por mis venas un pofote, para que se alegre mi alma